Yo pienso que eso generó un resultado ideológico. Por supuesto, si tú vives en medio de una civilización que constantemente está en peligro de ser aplastada por otra, está generando una... necesita generar más explicaciones sobre buenos y malos, sobre amigos y enemigos. Es una única manera de convocar a la gente para que vaya a la batalla. Yo pienso que por eso las civilizaciones del viejo mundo dedicaron tanta atención a desarrollar ideologías que justificaban luchas de clases o de castas como en la India etcétera. El marxismo es un vestigio de todas historias, de puras guerras. Idealismo. ¿Ven? Un idealismo además. Y este... obviamente eso se tuvo que reflejar en la religión. Dentro de ese contexto es admirable que una cultura, una civilización como la hindú, como la budista, hayan logrado trascender el dualismo, claro, el dualismo de buenos y malos. Es muy admirable. Porque realmente requirieron un esfuerzo doble. Que se desarrollaron mucho internamente. Requirieron un gran esfuerzo. En Mesoamérica no había condiciones sociales e históricas como para generar ese antagonismo tan radical, tan filosófico. ¿Ves? Estuvieron obligadas estas civilizaciones a resolver las cosas. Por eso se inventaron nombres para aludir a la divinidad tan diferentes de los nombres del viejo mundo. Por ejemplo, cuando decimos aumenteo estamos produciendo tres números. Tres números en uno solo. Esa es una concesión tremenda. ¿Ves? Una concesión que le dice al creyente que tiene dos dedos de frente, le dice, no se trata de un ser supremo que le esté mirando y me ha dado hilitos. Se trata de un principio creado, que es muy diferente. ¿Ves? Un principio creado que está en todos lados, está en un animal. Cuando decimos buen amical estamos diciendo, espérate, digas lo que digas no vas a llegarle ni a la partida. ¿Ves? Entonces, más vale un silencio bien manejado respecto al ser supremo que tantos rollos, o que tantos rollos solo sirven para justificar la índole de la cultura. Les pongo un ejemplo. Estoy viendo como los predicadores llegan a la Amazonas a exponer una verdad, aunque puedan destruir cien verdades. Bernacuas. Y resulta que esa verdad que van a exponerse, será mucha salvación y todo, pero destruye a las tribus y las tribus terminan convertidas en mendigos. ¿Ven? ¿Por qué es eso? Porque nuestra cultura occidental cristiana, debido a los antagonismos y a tener un enemigo tan formidable como el Inglaterra, tuvo que ser agresiva desde el punto de vista de los que tuvo que exponerse. En cambio, una cultura como la mesoamericana no es ideológicamente agresiva. De hecho, en los huevos de la Toria hay una ordenanza de Seacatopis, de Quetzalcóatl, que dice así directamente, vayan por el mundo buscando las cosas buenas por respecto a la vida, y si encuentran una buena costumbre, una clara creencia, etc., tráiganla para nutrir el modo de vida teoteca. Este tipo de libertad espiritual solo se le puede permitir a una cultura que no tiene nervios, que no necesita luchar cada día por su supervivencia. Es una lección que podemos aprender, porque en un mundo en que ya no es necesario andar con esta rivalidad, porque todo se globalizó, finalmente se puede estudiar la religión que te dé la gana, pues tenemos que empezar a bajarte a esta rivalidad, y darnos cuenta de que da igual el nombre como lo pronuncies, y da igual si existe o no existe. Simplemente da igual. Más o menos hay un poco moralidad que trata creencias. Yo siempre voy colomico, un niño nace puro, como decía Jesús, y no cree en nada. Este es el ejemplo que hay que tener en cuenta. Acuna, continúa. En el caso de... Solo le decimos chiche. No, les digo. En el caso de Oleteo, pues ahí está la muestra clara del equilibrio, ¿no? O sea, el tercer elemento es el equilibrio entre positivo y negativo, que te permite la conciliación. O sea, estamos metidos en la lucha permanente entre contrarios, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es conciliarnos, ¿no? Sí, pero conciliarnos, fíjate, aplicando la energía, aplicando la voluntad, una conciliación que eleve el orden, no una conciliación pasiva. ¿Qué pasa cuando por miedo hacen la paz con el enemigo? Es una conciliación en realidad. ¿Ves? Eso no es parte de la voluntad. Eso te pasa tú, que te pasa y te ha caído por la cabeza y no tienes que sufrir. Eso es muy diferente. El principio de la evolución del punto de vista tosteca está expresado magníficamente en los disfragismos dialécticos y en la cultura general. ¿En qué consiste la evolución? La evolución, una de las palabras que la anuden, la evolución se dice en ahora, Sencagua. ¿Qué significa? Sencagua. 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 Sumercola. Tener a extenderse a... Podríamos producir un movimiento que tiene a la unidad. Un intento que tiene a la unidad. Eso es la palabra más parecida en agua para nuestro concepto actual de evolución. ¿bien? desde un punto de vista práctico la emoción se traduce práctico es decir, de hecho, por la palabra atracinólico diasémica, es decir incorpora dos significados opuestos en su ser pero no es un fracín no son dos palabras ¿qué significa el sinón? el agua quemada eso es una cosa imposible ¿ves? en la mente sino que en la práctica se puede hacer en cosas ¿qué pasa cuando queman el agua? produce vapor se evapora y si saben qué hacer con esa oposición pueden aprovechar esa energía de oposición y enfocarle en un tercer punto entonces producir movimientos producir obras superiores si no saben crecer simplemente fue a bota el agua a bota el fuego se reduce y se acabó por lo tanto, la evolución esa tendencia a la oliva deriva de un apropiado manejo polaridad de la convocición torpeca la quimia la quimia el principio es esto mira si quieres evolucionar detecta la polaridad de cualquier tipo si quieres un grupo de trabajo adelante detecta la polaridad si quieres hacerlo con respecto a ti detecta tu polaridad no lo doy una vez que la detectas la limpias las turísticas la antagonistas es decir la polaridad de la especie es bien marcada de otra manera de otra manera de otra manera no te da la manera lo que pasa como venido para que sufra la cima lo que necesitas como venido como venido pero separado se empieza a votar en un momento sugerente mientras más cargado de otra manera la parte de otra manera de la situación es verdad el objetivo de que el objetivo es que si quieres de otra manera de una manera que producen interés, que sean capaces de detectar en una situación que parece una monfa, porque parece un movimiento, porque parece un movimiento, la polaridad de la mente. Después que la detecte, todo el mundo está tranquilito en el aula, ¿no? Detecta la polaridad y estimula la por separado, para que se formen dos vatos. Hasta puede estar dentro de ti mismo esa polaridad. Sí, por supuesto, estamos hablando de uno mismo. Después, enfrenta a esos vatos y no cejes, no desmayes hasta que se resuelva el problema. En ese caso, se va a dar un salto de orden. Así que al principio es, detectar la polaridad, ser consciente de eso, aplicarle energía y resolverla en un plano superior, en un estado superior. Sí. En el caso de Shoshoki, yo lo... Bueno, se supone que es reverdecer, ¿no? O liberación, yo ya no quiero usar liberación, porque se me hace una palabra que todo el mundo usa y quiere saber qué significa, ¿no? Entonces, prefiero Shoshoki reverdecer, y si explico de manera científica, sería evolución cíclica. Entonces, bueno, o sea, es una síntesis de un pensamiento muy complejo, ¿no? Pero yo pienso que podemos mostrar los símbolos. El verde azul, que es extraordinario, que significa que de la muerte sale la vida, que es diferente a... A ver, te voy a poner una dinanza. Esta dinanza la puse el otro día en clase, no sé si estábamos ustedes. Imagínate un pez en un chat. ¿Ok? Tan chiquito que se escapa por el hueco de cualquier maíz. ¿Cómo puedes capturarlo? Vacía esto del agua. Ajá, vacía esto del agua ahí. Se va con el agua. Se va con el agua. Se queda el pez y todo lo demás. Tú quieres solo el pez. O sea, si te importa el pez, ¿qué queda hasta el punto? Tú quieres solo el pez. Pero ese pez es tan chiquito que se escapa por cualquier huequito, de cualquier maíz. Es decir, de cualquier malla mental, de cualquier esfuerzo de compresión. ¿Lo alimentas? ¿Lo alimentas, Paquitón? Ya no vuelvas a ver. Es un pez fantasma, no tiene ni boca. Es un pez astral. Bueno, agárrate la malla más fina que puedas y saca todo lo demás, lo que va a quedar en el pez. Saca todo lo demás, lo que va a quedar en el pez. Hay cosas que la mente no puede aludir de forma directa, porque simplemente excede la capacidad de la mente de alusión. La mente es solo un componente de la totalidad, no es la totalidad. Es solo una herramienta evolutiva, biológica, además, producto completamente circunstancial. Para entender el mundo, para poderlo manejar, pero no es la totalidad. Esa idea que tiene la mente y que lo puede entender todo, es una estupidez. Así, es una estupidez. Es de las estupideces que caiga la mente por su origen animal. Entonces, tenemos que aprender a manejar la mente para aludir a aquellas cosas que no se pueden agarrar de forma directa. ¿Cómo describirse entonces esa palabra? Exactamente. Es decir, ¿cómo aludir a la libertad? Si finalmente la libertad está más allá de cualquier descripción, porque cualquier descripción es un límite. Es un paréntesis que le ponen a la verdad. Es una limitación. Y tú quieres salir de la limitación. Digas lo que digas. Los mesoamericanos aludían a lo que no se puede aludir a través de la totalidad de todo lo demás. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo aludo? ¿Cuál era el grifo del tiempo? ¿El jeroglífico del tiempo? Una... El... Una... Una puntada. Un triángulo así y otro tronco. Si quieres, pero que deriva de este triángulo. ¿Bien? Tronco aquí. Ese es el jeroglífico. Chihuita significa año, ciclo, etc. ¿De dónde deriva ese jeroglífico? ¿De la orina? No. Ese jeroglífico deriva de un hexágono. Fíjense. Esto es una cosa muy interesante y demostrable a través de la iconografía, obviamente, porque hay todos los pasos de transición entre uno y otro. Y ese hexágono, a su vez, no es más que una proyección del cubo. Así que a través de las tres dimensiones del espacio, que es lo que podemos percibir literalmente, aludir a aquello que no podemos percibir literalmente, que es el tiempo. ¿Bien? ¿Cómo se alude a la libertad? Se alude a través de una palabra cuya reduplicación implica ciclo. ¿Pero en qué consiste la libertad? En abandonar todo ciclo. ¿Bien? Hay una paradoja en ese significado. ¿Qué quiere decir la raíz o? Verde oscuro. O verde vegetal. Verde intenso. Xochó, ¿qué quiere decir literalmente? ¿Quién? No está mirada a la vida. Xochó. De verde intenso. Verde. Reverdecer permanentemente. Esos son los que nos indican una y otra vez. Una y otra vez. Permanentemente reverdecer. Es la palabra más cercana dentro del agua a nuestro concepto de libertad. El concepto de libertad en español significa, o se entiende generalmente como abandonar algo, salirse de algo. Y entonces ahí como... En Mesoamérica no tenía nada que ver con salirse de algo, sino como volver una y otra vez y crecer. Por supuesto, vamos a crecer. ¿Y se puede verbalizar ese? ¿Cómo? ¿Se puede verbalizar en una frase con esa raíz de Xochó? O sea, ya tomando como raíz. Sí, se puede verbalizar obviamente. Liberar. ¿Cómo se diría eso? Liberar algo o liberarse. Tendría que ser el día o el día. Xochó, tía. Xochó, tía. Xochó, tía. ¿Cómo se diría? Sería ya más que nada como la acción, ¿no? Sería la acción de liberar algo o alguien, incluyendo un homicidio. Sí, ese día es acción transferente a algo. Es reverenciante. ¿Sí? Solamente un comentario. Estaba con los dancentes de ahí de... del Museo del Arte Moderno, se llama Nahuac. Y había unas señoras bordando y les dije que sí que podían hacer el diseño. Me dijo que no. Dice, bueno, se lo tengo. Dice, bueno, ¿qué es? Dijo, es Xochóquí. Dice, ¿qué? Xochóquí. Y estaba con otra señora y dice, ¿Xochóquí? Dice, no, Xochóquí no. Es Xochóquí. Xochóquí. Y me dijeron las cosas en Nahuac y yo no lo entendí nada. Órale. Se empezaron a reír de mí porque según yo les estaba enseñando. Es un tío que era la guaparte antes de fuerza. Es que en términos se usa en la teología cristiana. Nosotros somos Xochóquí en Cristo. Un copil sin Cristo. Claro. Pero lo usan como... Ni siquiera entienden bien lo que significa. Somos Xochóquí, Xochóquí, dale. Que es que somos liberados, ¿no? Pero como se usaba en la teología antigua, tenía una connotación un poquito diferente, puesto que la liberación consistía en las obras. No en el resultado de las obras. Es decir, no se trata de pórtate bien para que recibas la libertad. Sino de que tu libertad está en hacer lo que tienes que hacer. Por eso lo dice el Huenco de Tratoli. La trascendencia del ser humano está en quedar en la memoria por buenas obras. ¿Ves? Era la misión de esa época.